bueno bienvenidos a nuestro canal handsome angel life and fan vamos a hablar de varios temas primero el comic con de hoy 9 junio sábado 2018 yo pensé que iba a ser un poco mejor un poco más grande un poco más que fueron comic con o sea no es como un comic con no fue un comic con es como pequeño sofá en octubre todos los años se organiza el sofá y es con con sus disfraces cierto con sus productos sus peluches sus gorros venden videojuegos venden libros de series todo lo favorito de un geek o de una persona que está aficionada a las series o a los dibujos animados o al manga o bueno pero hoy pareció como un pequeño sofá no fue un comic con fueron como una gran reunión de los mismos artículos en pequeña escala con 4 o 5 exposiciones importantes e interesantes como star wars yo fui a la conferencia de star wars esta me pareció muy buena muy genial el expositor fue fantástico controló muy bien en la conferencia y manejo muy bien el tema me pareció genial la conferencia de de star wars que hablando sobre toda la iniciación del mercadeo la materialización de los productos los muñecos el marketing todo eso y hablaba de cada película de por sí les confieso que no me he visto solo no me he visto la película de hen solo casi hacen el spoiler pero todo el mundo dijo que no la mayoría no habíamos visto la película no hemos podido tener tiempo de ver la película y bueno esperemos que hay que trabajar hay que trabajar más en un comic con mejor por ejemplo mañana no voy a poder ir al comic con y mañana en el comic con van a estar actores y actrices de game of drums y va a estar un actor también de de money haste o estuvo ayer bueno el hecho es que solo puedo ir hoy y solo estuve hoy porque porque no he tenido mucho tiempo no tengo tiempo y definitivamente va a dar tristeza no ir mañana para poder conocer a estos personajes pero es que no fue lo que esperaba no supero mis expectativas pero la pasé muy bien estuve con mi hermano alejandro ángel lo que siempre he visto que en corferia siempre está muy bien organizado la llegada las entradas la boletería muy bien organizada las filas no hay problemas no hay desorden muy bien la plazoleta de comida siempre está bien siempre está perfecto el lugar es muy limpio muy aseado y muy buena seguridad definitivamente hoy le faltó mucho el comic con me da pena que mañana las actrices y los actores de las series se van a encontrar con un comic con que todavía no es lo que se espera pero bueno pasando a otro tema relámpago mi hermano compró arc 3 para play 4 cerca de la casa le costó 158 mil pesos original y digamos en panamericana o en otros lugares arc 3 cuesta 240 mil o 250 mil también averiguó este otro far cry 5 en 160 y far cry 5 en panamericana cuesta 245 mil pesos entonces les informo cerca por estos lugares del palatino de la feria de la 140 pueden conseguir los juegos más baratos ustedes preguntan dónde quedan las artesanías de la 140 y ahí les van a informar por acá yo tengo la tarjeta por acá yo tenía la tarjeta de donde estará acá no esto no bueno en otro vídeo o en las descripciones si no se me olvida me tienen que poner los comentarios les comento bueno en todo caso les digo que por la 140 pregunten las artesanías de la 140 bajando por el palatino ahí preguntan dónde pueden conseguir los juegos de ps4 más baratos mi hermano consiguió le recalco far cry 5 en ciento no no consiguió far cry consiguió arc 3 en 159 mil 160 mil pesos bueno vamos a otro tema esperemos en uno vamos a retomar con el tema político hoy ya hablé del tema bueno no sé en el vídeo como tal he hablado ya en tres vídeos o en tres blogs cierto sobre duque voten por duque por iván duque él estuvo en el rochester tiene 41 años es una persona muy culta muy decente y es una persona que les való por les va a dar la oportunidad de proteger su propiedad privada les va a dar la oportunidad de mantener su economía y de seguir teniendo una economía fluida en cambio gustavo petro maneja una economía estática no voten por gustavo petro gustavo petro es socialista es de izquierda maneja la misma política de nicolás maduro de hugo chávez maneja la misma política izquierdosa comunista y socialista de distribuir entre comillas todo igual pero no puede distribuir todo igual porque como le vas a dar lo mismo a una persona que no trabajó igual que otro grupo ustedes saben que el socialismo es digamos yo trabajo digamos ocho horas y digamos me demoro mucho tiempo haciendo de pronto camisetas o chaquetas o me mate la vida estudiando y gustavo petro le puede dar lo mismo a otra persona que nunca ha hecho nada en su vida o ha robado o ha matado recuerden que aquí juan manuel santos que es el presidente corrupto de colombia ha premiado a los guerrilleros de las farc juan manuel santos ha dado un mensaje erróneo a la comunidad y a la juventud según para juan manuel santos matar robar extorsionar y secuestrar paga ha dado un mal ejemplo a los niños y a los jóvenes ha dicho que si eres asesino puedes en el senador si eres guerrillero puedes presentarte a ser candidato a la presidencia y si eres narcotraficante te pueden hospedar en un épico episcopado o para un hotel de lujo o si incendiaste le pusiste bomba a un club donde mataste ciento y pico de personas son más de 200 personas pues puedes irte a a las hirias margarita venezuela a pasar una temporada ya y pues así si juan manuel santos dice que ser pillo paga lo mismo lo mismo que gustavo petro a gustavo petro se le olvida que tomó las armas mató a diana turbay violó y asesinó y gustavo petro tenía una olla una venta de drogas en la 93 y en la 82 más o menos tenían las personas que vendían cigarrillos chicles y todo eso algunos vendían droga por gustavo petro gustavo petro si ven la entrevista a dario darismendi evade y esquiva las preguntas o si ven la entrevista que se llama mejor hablemos cuando le pregunta que qué opina de los cuatrocientos y pico mil no sé cuántos votos que también le dieron a que le dieron a petro que le dieron a él él se queda callado y no sabe explicar y todos los socialistas son como un como que como una como dice mi mamá como un talegue pollos por cualquier cosa se quejan y nosotros tenemos que aceptar todo lo que ellos digan recuerden que este canal es de extrema derecha o de derecha otra derecha en todo caso somos uribistas y duquistas miren voten por duque por favor para el 17 de junio voten por duque y si quieren regalar su casa y si quieren regalar su propiedad pues ustedes verán pero no sé yo voté por el no precisamente yo voté por el no y juan manuel santos hizo el fast track y nos violó la decisión a los colombianos de los que votamos por el no y él dijo que no pasaba por encima de los colombianos bueno voy a entonces a recordarles somos todos y somos futuro somos duque bueno les recuerdo mi nombre es andrés ángel restrepo y mi canal es han son angel life and fan esta es la nueva camiseta del canal reitero que voten por duque y vamos a seguir hablando de otro tema por ejemplo hay una politóloga guatemalteca que se llama gloria álvarez que tiene unos canales y habla sobre populismo versus la república también defendamos el capitalismo y tiene como hablar con un progre y también el engaño populista son varios libros importantes reiteramos nuevamente así sea reiterativo repetitivo ustedes verán que repito mucho digo siempre lo mismo recuerden que el socialismo y la izquierda es jugar con los sueños de las personas con las ideas es destruir tus sueños por ejemplo el socialista no le crean al socialista no le puedes creer al populista tampoco siempre te dar mentiras o sea dirá que te va a dar la educación gratis pero cuando terminas tu educación te va a explotar y tú no vas a poder trabajar en lo que tú quieras te va a poner en trabajar en lo que él diga socialista te va a decir qué hacer qué no hacer te va a moldear te va a uniformar y miren lo que está pasando lo que pasó en venezuela lo que pasó en china lo que está pasando en norcorea y lo que está lo que pasó en cuba lo que estaba pasando en cuba y lo que está pasando en nicaragua bueno no siendo más los abandono los dejo por el momento voten por duque y recuerden que sólo ustedes pueden decidir nadie les puede robar su mente ni su libertad ni su propiedad voten y defiendan sus ideales defiendan sus sueños y trabajen por ustedes no dejen que les quiten lo que han conseguido con tanto trabajo y depende del 17 de junio si toca comprar un boleto de avión para irnos del país o quedarnos a seguir luchando y trabajando por la causa muchas gracias suscribanse y ponganle like